Mi mamá me quiere todo esto. Mi mamá me da tortas con mojón. Mira, pañequé que cómeme la... ¡No! En mi casa tomamos vilay almendras. Vilay almendras vainilla. Vilay arroz chocolate. ¿Qué? Ahora tus hijos pueden alimentarse y crecer sanos gracias a Vilay. Con sus recetas de origen vegetal, libres de lácteos, gluten y soya. ¿Rica, cierto? ¡Sí! ¡Sócale! Vilay, el poder de lo vegetal. ¡Sócale!